Hola mis amores, hola hola con esta hermosa vista que les tengo por aquí, que tal, como está su día, muchísimas bendiciones para todos ustedes mis amores Hoy dije no seas, llegó el día de ir al fin de ir a recoger un mes, es muy bueno, estoy super super contenta, miren ese sol detrás, arriba a mi, detrás mío se puede decir que felicidad sienta, ustedes saben que a mi me encanta la naturaleza y no estoy en contra de que llueva, ay que oscura, de que llueva, claro que no, porque eso, está un problema eso es parte de nuestra vida, de una cosa linda de Dios, el señor me pidió disculpa porque piensa que estoy hablando con alguien, espéretela ahí va él con el perrito, ay es que el perrito se mete se mete donde quiera que está bueno bueno, voy feliz, contenta como les estaba diciendo a caminar otra vez yo estaba en casa, espérense que hay un ruido ahí porque es que está pasando el carro este que limpia la calle y entonces, ya ustedes saben, déjenme cruzar aquí porque yo siempre estoy en lo mismo, espérense estaba cruzando aquí y el carro que ves aquí es por allá, ven, aquí es el que se ve por ahí ahí va limpiando todo ay déjenme yo cruzar aquí ay miren chicas, así era mi auto cuando yo vine aquí a Alemania, así mismito, mi primer auto y aquí estoy llegando a esta iglesia, super, super linda, ustedes conocen que yo los he traído muchísimo por aquí llovió cantidad, miren como se, se cuenta llovió muchísimo todo el mundo hoy me saluda no sé, pero todo el mundo hoy me saluda chicas, qué felicidad, eso me da una alegría uy, qué aire hay qué aire hay y ustedes saben qué, qué es eso lo que tú des de aquí para allá es lo que vas a recibir, es así aunque hayan personitas que creen que uno no es así, que es un infecito pero no, a esa gente ni atención seguro que sí, hay que seguir adelante y ya, contenta, feliz porque empiezan los días claros por aquí y como les decía, este, esto es algo que tiene que ver con Dios no estoy en contra de que llueva ni que los días estén muy grises pero que la verdad chicas, que no está nada fácil pero bueno, esto es algo que lo creó Dios y que, cómo les puedo decir ay, hay algo que si no, no van a ver el paisaje hermoso no sé qué es lo que le pasa ay, el sol qué lindo, señores y entonces, que eso es algo el tiempo aquí que a muchos nos pone de vuelta y media tiene que ver con Alemania si Alemania no es así deja de ser Alemania y es igual que si, por ejemplo London también esos días grises lluviosos mucho frío si deja de existir en London con los colores así, por ejemplo allá tampoco es ese país es así cada cosa con cada cual con su cosa España que es un país que le llena la vida a uno como, por ejemplo a eso se está hablando aquí en Europa por ejemplo allá en América Latina nuestros países Puerto Rico Panamá mil cubitas bellas que siempre es como esa hermosura del clima bueno voy a seguir caminando por aquí ay, que oscura me veo chicas y nos vemos ahorita el ambiente está así uy, todo en en rebaja chicas rebaja uy, uy el perrito todo está en rebaja miren que lindos dos perritos chiquiricos todo está en rebaja Greta y Luis aquí las cosas son son caras pero están rebajadas yo estoy loca por hacerme de un un chándal de esto chicas uy, que me gusta pero no ahí no aunque ahí muchacha ese juego completo vale 180 euros no, no me parece me llevo aquí ay, que me encanta miren estas botas como se usan en España me encanta ese outfit y miren este aquí qué lindo este qué lindo comprarlo completo chicas súper súper linda yo siempre entrando a las tiendas miren esto en verde porque el verde sigue sigue el verde mis amores y bueno seguimos yo sigo con ustedes por acá este perrito ay, que lindo canta canta bueno chicas ya estoy aquí voy a esperar mis espetoritos feliz feliz y bonita ya está estoy lleno a buscar a buscar mis espetoros nuevos está ahí muchísima gente se los recomiendo estamos cerrados y por ahí estoy yo aquí también ven se los recomiendo esto es Kind Kind chicas Kind bueno chicas suba y sabes dónde estoy en tica más tica más chicas miradme como hay carteras lindas divino qué linda están qué precios como hay carteras bonitas chicas 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 Están bien chulo, ¿verdad? Ahora venimos aquí a Teddy, chicas, vamos a ver qué encontramos por acá, hola, nos dice el oso, hola, vamos a ver qué veo por aquí, mis amores, vamos a ver, tengo que buscar unas cositas que me hacen falta de decoración para este día de San Valentín, estas rosas las veo bonitas, pero son una sola, y me hace falta más bien una que sea un ramito, porque si no, uy, se arrancó esto, pero va aquí, miren, donde la pongo, no voy a dar a pensar que yo la dejo así, no, no, ahí está, ahí quedo, ay, pero se vean rosas, no, qué bonita, o lo decoro en rosado, no, no quiero recorrer, mirenlas aquí, mijo, mirenlas aquí, para ponerlas en mi casa, ahora para San Valentín, se las quita, las pones, ¿y cuánto valen? 4 euros, divina, aunque en rosadas, están preciosas también, para decorar en rosado, que ustedes creen, miren esta, qué belleza, pero es una sola, ay, no, miren qué lindas, todas, lo que no está lindo es el precio, 15 euros, no, no, mi amor, no, mi amor, este, este qué lindo también, eh, 7 euros, no, mi amor, si ya con este me duele, son 4 euros, vamos a ver, porque está lindo, ¿sabes para qué? para donar mi cuarto de rojo, y vamos a ver si encuentro, también, unas velitas bonitas, chicas, para ponerlas, algo bonito, algo super cute, ay, miren qué lindas en rosada, si fuera a decorar en rosa, esta vela sería fenomenal, pero quiero en rojo, vamos a buscarla en rojo, pero miren esto, qué preciosidad, ay, preciosos, pero vamos a buscarla en roja, claro que sí, vamos a buscar en roja, mirenlas aquí, miren qué lindas, pero vamos a seguir buscando, miren qué bonitas, no huelen a nada, no huelen, esas no tienen olor, ah, ya, mírenla aquí, mírenla, mírenla con una rosa, divina, debes de seguir buscando, chicas, voy a seguir buscando, pero creo que esta está súper, ¿ustedes no creen? esta está súper, ay, no, miren lo que me he encontrado, una vela, una jarra, miren esto, no, esto se va a comer, ¿ustedes saben por qué? 3 euros, para tenerla así como algo cute, es una jarra, me encanta, después cuando se gasten, ya la tienen, me la llevo, tengo que buscar una, una cestita, ahí está, ay, cómo hay cosas lindas, miren, espérense, miren, miren qué lindo esto, me encanta, tú, niña, precioso, divino, aunque yo les he dicho que no quiero comprar mucha decoración, pero ya, esa está preciosa, bueno, me llevo esta también, no sé si tomar, ay, miren qué linda esa, preciosa, no sé si tomar dos, ¿cuánto valen? 2.55, sí, pero creo que con dos, aunque si vinieran así, miren qué preciosa, déjenme ver, vamos a seguir mirando, esta no se ve mal tampoco, porque ya después la usas, ay, déjenme buscar esto, miren, aquellas con olor a mango, déjenme ver esta, ay, qué bonita, y es con sabor a blackberry, con olor, muy chula, pero, no sé, no sé, miren, creo que me llevo, esta es roja, me gustó, miren qué bonito aquí esto, miren, para devorar lo que queremos otra, miren la casa, miren esos candelabros, qué bonito, súper chulo, miren esto, miren, miren, qué chulo, miren, aquí pones la, la vela, es un corazón, miren, 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 para todos los gustos, voy a seguir buscando, pero esto sí se va conmigo, chicas, miren esto, qué bello, miren qué lindo, ay, cómo hay cosas, chicas, ay, pero es que yo no quiero comprar más nada, no quiero, esta está muy chula, para devorar la casa, eso está precioso, me gusta, me gusta, muy bonito, miren, aquí hay dos, dos pequeñitas, y estas dos pequeñitas valen dos cincuenta y cinco, si ustedes creen, creo que esta es mejor, porque así pongo una al lado de la otra, este es bucato, pero si hubieran abierto así, en roja, sin pensarlo, porque qué linda, qué grandes, en malva, qué bella, en blanca, en rosada, porque ya tenemos toda la decoración de Pascua, la tenemos aquí, uy, Dios mío, qué lindo, cómo hay cosas bella, qué precioso, caballero, me encanta, miren eso, ay, si yo tuviera una, tuviera mandar todo esto para agudita, qué lindo, cogí el final rojo, todo rojo, chicas, a ver si encuentro algo más por aquí, miren, 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 miren aquí, aquí está, miren qué lindo, todo rojo, super chulo, ustedes creen que no, pero tengo que ver si le hago un regalo a Cubita, eso de rosa, qué bonito, qué chulo, ya me estoy alejando, le quiero poner también, tú rojito, vamos a la bocilla, quiero también decorarla, un poquito, un poquito, vamos a ver, ay, miren qué chulo, chicas, las veo ahora, las veo ahora, me voy a poner aquí a buscar eso, que miren, lo que me trae, y después les muestro en casa, y después les muestro en casa, en el baño, pero bello, bueno chicas, ahora estoy aquí, en el DM, que vino a buscar unas cositas, todo esto, se los voy a estar subiendo por el canal de Alegría Cubita, vine a buscar aquí, algo para el cabello, una de ustedes, aquí te voy a dejar el nombre, me estuvo diciendo en un comentario, cualquier cosa, mándame la foto por Alegría Cubita, tú sabes, Alegría Cubita, uno o Alegría Cubita dos, por allá mandame, pero aquí ahora, ah, estoy también buscando un desodorante, que ustedes la ven la otra vez, y, y no veo, bueno, me voy a poner a buscar aquí ustedes, estas cosas, se marcaró, me cogió, y corre, 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 Cuba, chicas, me cogió la noche, me cogió la noche, ya se hizo oscuro, miren eso, estaba ahí, en ese mall de ahí, ya se hizo oscurito, chicas, y voy aquí cargadita, pero ya saben, a mi canal, Alegría Cubita, por allá les voy a estar subiendo, les voy a estar subiendo, el videíto de las compritas, las últimas que he estado haciendo, que hace rato, que yo no, no iba, de compra, eso es ratico, pero tengo algunas compritas acumuladas, y se las quiero compartir, a ustedes, así que ya saben, me encanta, déjame dicho, que me dices, de los despejuelitos, me encantaron, jeje, los hice, sin caras dos felicitas, bueno, nos vemos en casita, hoy, la comida es ligerita, ustedes saben, que yo estoy, haciendo cositas, ligeras, ay, tengo calor, que bueno, la temperatura, está, mejorando, super, 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 que siga, que siga mejorando, que cambie la temperatura, para uno, sentirse mejor, ahí está, ven como es, eh, yo tengo esto, aquí artigo, aunque hay, suba aire, ven como está, en caballo, está bien, mira que lindo, ahí ya tienen decorado, también pasa, para San Valentín, chicas, que también por allá, les voy a estar subiendo, el video, el video, de, como decoré, la habitación, y la cocina, eso es rápido, los voy a subir, unos detrás del otro, chicas, por aquí el canal, gracias a las que les gustan, ese tipo de video, que me están, me están, acuerando, bueno, ahora ven, semáforo, aquí, y a esperar aquí, ya ustedes saben, ay dios, bueno, nos vemos ahorita, mis amores, no van a creer, me he quedado, a la parte de afuera, de la casa, ay dios, la suerte es, que la vecina, aquí, porque mi casa, está al frente, me abrió, venía, y me abrió la puerta, ahora tengo que estar aquí, la mi escadera, putadita, mira, hasta que venía cubita, porque la voy a ver, la boté, que si va yo, ay dios, Dios mío, no es fácil, pero bueno, como les había dicho antes, hoy la cena que tenemos es, nada, que bocota, esa es la puerta de mi casa, este es el elevador, y esta es la de mi vecina, ven, aquí sentadita estoy yo, diga me hago, en el edificio, no está fácil, dime a tu, esas cosas fáciles, porque se me cae de aquí, ay dios, ya después, yo les enseñaré, las cosas por lo que van a, menos mal, que la vecina vino, porque a esta hora, casi nadie viene, de engano, del trabajo, de la escuela, me voy a quedar allá afuera, bueno, me voy para un café, y me tomaba algo, pero, sin palabras, ay, 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 cosa nunca, ya, mis amores, estoy dentro de casita, gracias al señor, ay, no le estuve hablando mucho, en la escalera, porque no quería molestar, ustedes saben, como hay que respetar, y ya, dice, cuida, no sé, hoy es el día, de las cosas que nos suceden, porque ahora, me estaba él contando, que se le extravió, a él, la, la carta, que nosotros, de viaje, cuando vamos, de viaje en tren, se le extravió a él, ahora le estoy poniendo aquí, las cosas, para que él, para que él vea, lo que costaron, los espejuelos, y le encantaron, mis chicas, les encantaron, los espejuelos, al cubi, ustedes saben, como es, y a mí, me encantaron, chicas, ustedes me lo dejan dicho, hay una de ustedes, que me dijo, que me recogiera el cabello, eh, que era mejor, y que me lo asentaba, claro que sí, preciosa, claro que sí, yo me lo recojo, de vez en cuando, eh, a veces también, para estar aquí en casa, cuando voy a cocinar, también, aquí está el cubi, y ahí va a estar, preparando las, las cocinas, ay, espero que hayan disfrutado, conmigo, ese paseíto, que estuvimos dando, ahora, el quiere ir a, al, todo, que quiere ir a buscar, su, su vino, el chet, 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 que rico, este es el que me gusta a mí, ah, ¿esto es rojo, o rojo, o cuál es este? rojo, vino rojo, pero no dulce, no, semi seco, o seco, 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 ahí tiene él ya, todo eso, chicas, el toro, el toro, pero entonces, son españoles, sí, todo español, ¿verdad mejor? España número uno, ¿eh? todos son españoles, todos son españoles, seguro que sí, españolas, no, las botellas, sí, pero el vino, de avaín, sí, 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 el es de toro, ¿por qué? ¿qué es eso? la monja, él tiene, no sé, sí, sí, no, ¿verdad? España es, amores, ¿cómo es? ¿cómo es que decimos? que vive España, que vive España, ¿verdad que sí? con corazón alemán, con corazón alemán, lo escucharon, ¿no? ¿verdad? sí, sí, seguro que sí, seguro que sí, mis amores, nos vamos a despedir, porque ya la comidita hoy es sencillita, como les había hablado, entonces un beso grande, cuídenseme mucho, dos gracias, siempre, siempre por estar aquí conmigo, disfruten su día, disfruten su semana, disfruten el fin de semana, no sé cuándo les ponga este videíto, pero ustedes saben cómo es su vida, un beso grande de todo mi corazón, lleno de amor, y muchas bendiciones, y hasta la hora de final, chao.